Buenos días, instrumentos específicos de la evaluación, Grupo 3, Jenny Naranjo, Germán Torres, Jefferson Gustos y quienes habla Ruth Pisco, nuestra tutora Isabel Romero. Lo que vamos a presentar en este, durante esta actividad, la tarea especial, el examen final y el cuestionario final. En cuanto a la tarea especial tuvimos en cuenta estos aspectos, la presentación, la justificación de la lección, las modificaciones e interacciones, la recolección y análisis de la información y la realimentación. En cuanto a la presentación, aquí pues está solamente una parte de la presentación, falta la encabezada donde se le describe la situación problema al estudiante, se le presenta una gráfica con los datos y se le dan unos criterios para que él desarrolle dicha tarea. La justificación de por qué se escogió esta tarea. Esta tarea, la tarea especial que ya había sido presentada en la actividad pasada por el compañero Germán, la tarea de la CA. La única reforma que se le hizo de la actividad anterior a esta fue en la parte gráfica, ya que si ustedes recuerdan en anterior se presentaban dos gráficos, este con los datos y otro donde ya estaba pues más completo, entonces quisimos hacerla un poco más compleja y quitarle la gráfica donde estaba prácticamente la solución. El por qué escogimos esa tarea. La tarea fue escogida por estos tres aspectos. Es una tarea que requiere utilizar los conocimientos previos, además de eso requiere de los conocimientos que se han adquirido a través del desarrollo de las demás tareas y el punto más especial es una actividad que requiere que se active la mayoría de las capacidades. A diferencia de todos los grupos, nosotros no dejamos esta tarea especial intermedio a las tareas que comprenden la unidad, sino que la colocamos al final. Sabemos que una de las características de las tareas especiales es que debe servir de retroalimentación durante el proceso, pero no le vemos ningún inconveniente debido a que todas las tareas van a tener una realimentación y lo que hace diferente a esta tarea de las demás es que se van a activar la mayoría de las capacidades. En cuanto a las modificaciones e interacciones, es una tarea que ya se había mencionado en la actividad pasada, es adaptada de José María Martínez Mediano. En cuanto a qué se hizo las modificaciones, uno en cuanto a la formulación, ya que esta tarea en su versión original es una tarea para la aplicación de derivadas. En cuanto a la gráfica, por lo que ya les comentaba anteriormente, no se le presentan las mismas gráficas que están en la versión original y además de eso se establecen unos criterios que no están establecidos en esa actividad original. Y otra cosa es que a esta tarea le hemos adaptado recursos para que sea como más fácil la solución. En cuanto a las interacciones, se presentan interacciones docente-estudiante cuando se hace la presentación de la hoja de trabajo, cuando se les dan las indicaciones, luego más adelante hay interacciones estudiante-estudiante, ellos primero trabajan en pequeños grupos, luego van a trabajar en grandes grupos, entonces ahí ellos van a tener la oportunidad de conjeturar, de dar su punto de vista para poder llegar a una solución. Y por último viene una interacción nuevamente docente-estudiante, ya en el momento de la socialización, cuando el estudiante para ayudar o para enriquecer esa socialización realiza preguntas que los van a hacer de pronto pensar un poco más, como la que tenemos aquí, que nos permite asegurar que el valor hallado es el máximo. En el trabajo escrito hay más preguntas que se les realizarán. En cuanto a la recolección y análisis de la información, esta tarea especial y todas las tareas de la unidad se van a aplicar en la institución educativa Compartir Tintal, donde elabora la compañera Jenny, en todas las tareas y en lo posible estará acompañándola Germán. Su papel dentro del desarrollo de esta unidad va a ser de observador, él no va a intervenir en el desarrollo de ninguna tarea, él simplemente va a observar y va a diligenciar el diario del docente. Además, como el trabajo es por grupos, él va a estar pasando por los grupos, se va a detener en aquellos donde ven que van avanzando más rápidamente a los grupos que se les facilitan y también se va a detener en los grupos donde de pronto él vea que hay dificultades y en ese momento únicamente se puede, la intervención de él es hablar con la compañera o informarle para que ella haga su intervención ahí con los estudiantes en los que tienen dificultades. Para esa, después de que él cumpla ya sus funciones, entonces la información o lo que se recogerá es lo que está consignado en el diario del docente, en el diario del estudiante, además de eso, el último punto de esa tarea hace referencia a que el grupo de estudiantes debe hacer un informe escrito de la tarea y ellos van a tener unas hojas de borrador que también van a ser recogidas al finalizar, pero que a ellos no se les va a informar. Simplemente ya cuando se termine realizar las tareas se les va a pedir para impedir de pronto que ellos, o para impedir que no se verifique en realidad cómo fue el proceso que ellos llevaron a cabo. Después viene el análisis, al finalizar la sección se reúnen los docentes titular y observador y entre ellos complementan el trabajo que se ha realizado en cuanto al diario del docente. Y luego en las horas de la tarde nos reuniremos todo el grupo por Skype para conocer cómo fue el trabajo y para realizar los aportes que consideremos pertinentes. La realimentación. La realimentación primero se va a hacer a nivel general con todo el grupo y si vemos que hay casos especiales de estudiantes que de pronto tengan alguna dificultad, presenten alguna dificultad durante el desarrollo de la tarea, entonces a ellos se les va a dedicar también o se les va a hacer una realimentación en forma individual. La segunda parte, el examen final. El examen final consta de dos puntos. El primer punto, se les presenta esta tabla, entonces antes de la tabla hay una descripción de qué es lo que hay y qué deben hacer ellos. Entonces en la primera columna se asignan unos datos, en la segunda columna los estudiantes a partir de la gráfica tienen que completar los datos que hacen falta sabiendo que el valor de A es menos uno. En la tercera columna, entonces al igual que en la segunda, a partir de la gráfica, pero entonces cambia el valor que se le asigna A y la tercera y cuarta columna, entonces a partir de los datos que se dan, ellos deben construir una gráfica. El segundo punto es una situación problema, se les plantea la situación y se les da unas preguntas para que ellos respondan. ¿Cómo se les va a evaluar, se les va a calificar ese trabajo? Entonces aquí estamos presentando la relación que hay entre los niveles, la escala y los indicadores. Los niveles son tanto de la institución como los que se trabajan a nivel nacional, la escala es la que trabaja la institución y los indicadores de logro, si ustedes lo observan en cada cajoncito o en cada nivel, a cada nivel se le asignaron dos indicadores. Cada indicador corresponde a un punto de la tarea, lo que quiere decir que este indicador corresponde al primer punto de la tarea y el segundo al segundo punto de la tarea. Además de eso, para darle el valor cuantitativo, se le ha asignado, como son dos grandes puntos, se le ha asignado a cada uno un valor de 50. ¿Por qué? Porque los dos puntos apuntan a objetivos diferentes y queremos darle la misma importancia a esos objetivos. En cuanto a la realimentación, esta realimentación es para los estudiantes que no logran obtener el desempeño básico. Entonces para ellos hay una tarea adicional, esta tarea ya en alguna oportunidad la habíamos presentado, entonces la hemos retomado para aplicarla con los estudiantes que no logren el desempeño básico. Y por último, el cuestionario final. Este no es el formato que aparece en el trabajo, en el trabajo aparece una tabla, nos hemos centrado en tres aspectos, la metodología, el aprendizaje de los estudiantes y las expectativas afectivas. Este es un modelo de pregunta en cuanto a la metodología, ¿cómo le pareció la metodología empleada para el desarrollo de cada una de las tareas? Entonces él puede contestar a él si fue buena o si fue regular y por qué. En cuanto al aprendizaje, adquirió conocimientos nuevos en el desarrollo de las diferentes tareas, entonces ahí ellos pueden decir sí o no. Y si contestan sí, entonces deben especificar cuáles conocimientos nuevos. Y por último, en cuanto a las expectativas afectivas, entonces un ejemplo de pregunta o de, diga una actitud positiva que se haya evidenciado en el trabajo grupal. Y en el caso, hay también una pregunta que hace referencia como actitudes negativas que se evidencian en el trabajo en grupo y ellos tienen la posibilidad de proponer cómo se pueden mejorar esas actitudes negativas.